Las sesiones estarán iniciando el día miércoles 2 de mayo, a partir de las 8 y 30. Están ya todos finiquitados, como se dice, para que demos apertura a la sesión. Bueno, es sencillo, digamos, porque ustedes lo que hacen es invitar al Intendente para que dé su discurso. Sí, más que nada, también en la formalidad, como todo municipio también hace su apertura de sesión. Bueno, nosotros este miércoles hacemos la invitación para todos los compañeros, para todos los vecinos del municipio de Camposanto, comprende Betán y Cobos también, para que estén invitados, están invitados para participar. Y bueno, ya este miércoles, si Dios quiere, ya estamos largando la sesión. Eso significa que ya hicieron una preparatoria donde se eligieron las autoridades. Sí, bueno, ya también está elegido el presidente, el vicepresidente. Sí, constantemente, bueno, todo lo que rige el consejo de cada municipio tiene su preparatorio. Y bueno, después de fin del día, ¿no?, para dar inicio a la sesión. ¿Quién ha quedado como presidente? El concejal de Raza quedó como presidente y bueno, y después el vicepresidente, el concejal de Raza. Bueno, ¿sigue ratificado la dupla anterior, digamos? Eh, no, no, anteriormente, bueno, fue Terraza y después, bueno, seguidamente fue, este, Patricia, la concejal Patricia Langay. Bueno, ahora, bueno, cambiaron, pero bueno, este, bueno, más que nada, este, invitarlos a todos y para el día este miércoles 2 que se va a estar realizando la sesión. Y ahí van a fijar el día y la hora de las sesiones ordinarias. Eh, sí, no, ya también está finiquitado eso, ya también está dicho que día se va a realizar las sesiones, las ordinarias y también parte de la comisión. Pero también, este, este, es más que nada la apertura de la sesión para que también, este, bueno, va a estar presente el intendente y, bueno, seguramente acompañado de todo su gabinete. En la cual, bueno, por eso nosotros también hacemos la invitación para toda la gente, ¿no? Bueno, entonces para el día miércoles a las 8.30. El día miércoles, este miércoles 2 de mayo, este, a las 8.30 de la mañana, ¿no? Vamos a estar haciendo la invitación para, para todos los vecinos del pueblo de Campo Santo. Muchas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes y antes que nada saludar a todos los trabajadores del departamento UEME, en especial, bueno, la gente de Campo Santo, que, que tengan un lindo y día hermoso que lo pasen junto a su familia, ¿no? No sabemos la situación que están pasando todos, momentos muy difíciles, en especial la gente de acá de Campo Santo, el departamento UEME con el tema del ingenio, pero bueno, desearles a todos que tengan un lindo día, ¿no?